1. Si te has de volver Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Dios es un Dios que quiere tener una muy buena relación con nosotros. Él quiere tenernos cerca, pero Él dice, mira, si vas a volver, apártate de las abominaciones, deja tu mal camino. Y en el versículo 2, Dios dice que sea con verdad y conforme al derecho. Ese fue también, ese fue el llamado literalmente que Dios hizo a través del profeta Jeremías a ese pueblo de Israel, diciéndole, mira, todavía hay oportunidad. Vuelvanse antes de que llegue el castigo. Muy bien. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice acerca de Dios? El versículo 4. Circuncidados para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Dios ofrece a su pueblo oportunidad para regresar a Él antes de que venga el castigo, la sentencia, el juicio. Eso es, mira, tenemos un Dios de oportunidades. De eso hablábamos en el capítulo de ayer, que Dios siempre nos da oportunidad porque Él es amplio en misericordia. Su misericordia es inagotable. ¿Qué dice de nosotros? Número y en el versículo 3, porque así dice Jehová, todo hombre de Judá y de Jerusalén y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Este es el versículo 3 y anotamos allí un mensaje que uno puede sembrar la semilla, pero la tierra debe estar preparada y no vale sembrar entre espinos. Si vamos a sembrar, tenemos que mirar bien el terreno, quitar los espinos. Y sabes, Dios está sembrando en nosotros. Cada día Él siembra. Cuando abrimos la palabra, Él está sembrando valores, Él está sembrando amor, Él está sembrando bendición, pero debemos cuidar muy bien este terreno, este corazón y mirar si hay espinos, si hay abrojos y quitarlos. Él nos va a ayudar a hacerlo y cuando los quitemos la bendición de su palabra va a brotar y nosotros vamos a fructificar en gran cantidad de bendición para nuestra vida y para los demás. Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 7, 6, no echéis vuestras perlas a los puercos, a los cerdos. Hay ciertos momentos y lugares en los que uno, en los que no tiene sentido, no tiene sentido compartir con la palabra con otros. Primero hay que arar el campo, hay que preparar el terreno, tanto nuestro propio terreno como el terreno de otros donde vamos a sembrar la semilla de la esperanza. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de terreno somos? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Y la segunda es, ¿dónde estamos sembrando? Debemos analizar esos terrenos. En el versículo 4 nos dice la palabra, circuncidados para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón. Debemos apartarnos de la desobediencia, es lo que está diciendo aquí la palabra. Como Judá quizás estamos cumpliendo el rito exterior, pero Dios quiere que lo hagamos de corazón. Y por eso él pide y procura transformar nuestro corazón. De forma natural no podemos producir esta justicia. Necesitamos la transformación que viene de Dios. Por ello el profeta nos llama para circuncidar el corazón. Pero muchos se niegan de volver a Dios. Y Dios también los abandona a su suerte. Por eso, tercera pregunta, ¿qué debemos hacer? Versículo 14. Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. Repito, lava tu corazón de maldad para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Debemos apartarnos de esa desobediencia y debemos lavar el corazón. Con una palabra dice, examinaos. Hay que hacer el autoexamen de nuestro corazón para que podamos darnos cuenta de nuestros errores. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos actuando? Debemos examinarnos delante de Dios. Y delante de Dios no tenemos nada que nos impida para ser vulnerables, abrir el corazón, sincerarnos y decirle y contarle lo que realmente somos y cómo vivimos para que Él nos ayude, para que Él nos transforme. Versículo 22. Vamos ahora a mirar qué nos dice. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Fue por esto que vino la destrucción sobre Israel y Judá. Por esto que dice aquí, por su necedad, tercos en su necedad, faltos de entendimiento. Vino la destrucción. Por lo tanto, dejemos nosotros la necedad y regresemos a Dios si nos hemos apartado. Si te has apartado, vuelve a Dios. Examina tus pasos para dónde te conducen. Si vas caminando lejos de Dios, el final no será feliz. Pero si tomamos el camino de la verdad y de la vida, tendremos la bendición, de la felicidad, esa felicidad plena que sólo Dios puede darnos. Dejemos la ignorancia, dice aquí también. Por eso pereció el pueblo y por eso estamos estudiando la palabra. Cuando nosotros abrimos la palabra, la estudiamos, la leemos, estamos dejando la ignorancia porque a través de la palabra viene el conocimiento. Y el conocimiento verdadero, el conocimiento que vale, que vale la pena, porque por este conocimiento nosotros somos transformados y tenemos la herencia de la vida eterna. Amigos, amigas, espero que este mensaje sea una bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con tus contactos, tus amigos. Y ahora, para que terminemos, les invito a que inclinemos el rostro y oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque las exhortaciones que quedaron escritas por el profeta Jeremías para aquel pueblo del Antiguo Testamento, ahora llegan a nosotros con un mensaje claro y también exhortándonos a vivir plenamente en comunión contigo. Oh Dios, quiero pedirte por aquellos que me escuchen y que estén viviendo quizás en dificultades por alejarse de ti. Que ellos puedan sentir la fuerza para regresar y estar en tus brazos y estar en tu camino. Oh Dios, gracias por examinarnos, gracias por tu espíritu que nos transforma cada día. Lo necesitamos y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, no olviden compartir, darle like a este video y también suscríbete si no lo has hecho. Que Dios te siga bendiciendo.